¡Suscríbete al canal! No hay razones, no hay motivos para que estemos peleando Queriendo como nos queremos, muchas veces discutimos, tratemos de evitarlo Nuestro amor es tan bonito, necesito estar contigo, estrecharte entre mis brazos Te traigo en mis pensamientos, contigo sueño despierto, te veo en mi futuro Los dos llegarán hasta viejitos, viviendo esta vida juntos, ver crecerá nuestro cico Porque cambiaste mi manera de pensar, ya mi vagancia mi parranda acabará Porque te quiero como a nadie quise igual Esta canción es solamente para ti, con toda mi alma amor a ti te la escribí Con mi guitarra cantamos para ti, eres mi felicidad Conomoto y Mariana y Alejandra, siempre en mi corazón Conomoto y Mariana y Alejandra, siempre en mi corazón Conomoto y Mariana y Alejandra, siempre en mi corazón Como olvidar aquel momento, cuando por primera vez, tu cuerpo desvecía Juntos temblando de pasión, enamorados tú y yo, y aquella noche fuiste mía Tú y yo tenemos la culpa, no sabemos comprendernos Por eso andamos descontentos, hay que dejar atrás todo eso, vivir nuestro futuro Porque cambiaste mi manera de pensar, ya mi vagancia, mi parranda acabará Porque te quiero como a nadie quise igual Esta canción es solamente para ti, con toda mi alma amor a ti te la escribí Con mi guitarra cantamos para ti Eres mi felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!